Hola que tal gente de youtube yo soy Deadly Free y hoy vamos a hablar sobre Outlast 2 Outlast 2 va de un tipo que busca rescatar a su esposa que se encuentra secuestrada en algún pueblito alejado de la civilización y no, no es Resident Evil 7 y si, si es como la temática de moda actual en los videojuegos de terror pero la trama se vuelve más oscura porque se ven envueltas una secta cristiana y una secta satánica que busca dar a luz al anticristo y a esto agreguenle un extraño triángulo amistoso entre el prota, la esposa del prota y una amiguita en común que te hace tener alucinaciones de la época en la que iban juntos a la escuela católica que a lo largo del juego este drama se vuelve mucho más interesante que la historia original y hablando un poco sobre la historia original se siente poco interesante y por momentos aburrida y es que hay tantos desvíos en el camino, es decir, para llegar del punto A al punto B hay caminos cerrados, hay maquinaria a la cual le hace falta piezas y tienes que encontrarlas para poder avanzar hay secuestros y todo esto en conjunto, vamos, va complicando tu avance en el juego pero al mismo tiempo se siente como relleno y es que repetir las mismas dinámicas tres veces o más, o sea, agarrar un gancho, agarrar una cuerda, agarrar una llave en lugar de generar una sensación de progreso se siente más como una pérdida de tiempo porque realmente ninguna de estas desviaciones aporta nada a la historia a comparación del 1, el 2 es muy dócil de jugar los escenarios y los enemigos ya no dan tanto miedo y aunque se tiene la sensación de vulnerabilidad no es tan penetrante como en el pasado el juego en mayor parte se lleva a cabo en un bosque y pues por más lugubre que se quiera hacer un bosque pues agregándole unos cuerpecillos por allá, agregando unos pinches polerinos locos por acá jamás se va a tener el mismo nivel de sugestión que con un manicomio lleno de adoradores de una secta cristiano-satánica por lo que el bosque en ningún momento da miedo y se siente más como una zona segura pero, pero, pero sucede todo lo contrario con la alucinación de las escuelas, de la escuela católica ahí el enemigo es el escenario, el silencio y la soledad te generan miedo o sea, sabes que si avanzas estás jodido, sabes que si te quedas parado estás jodido el ambiente te acosa y todo se vuelve mucho peor cuando descubres que no estás solo es ahí en esa pequeña escuela católica donde radica la esencia original de Outlast más, si hubieran hecho el juego, esta secuela, solo de la escuela católica o sea, hubiera sido una mejor secuela que lo que tuvimos ahorita ahora, hablando un poco sobre la dificultad, yo lo jugué en dificultad normal y he de decirles que es muy fácil aguantas para empezar entre 3 o 4 golpes de un enemigo común por lo que el sigilo ya no es necesario ¿por qué? si te aparece un enemigo de frente es más fácil esquivarlo y correr porque vamos, o sea, eres mucho más rápido que todos los enemigos o que la mayoría de ellos, o sea, pero mucho más rápido y si te alcanzan, pues o sea, aguantas 3 o 4 madrazos o sea, vamos, tardan bastante en matarte inclusive si en algún momento del juego es necesario buscar un lugar para esconderse ya rompe como toda esta dinámica que traes desde atrás que te acondicionó el mismo juego a que si te aparece un enemigo o sea, no es necesario esconderte, solo puedes correr y esquivarlo y ya entonces, ya inclusive la dinámica importante de Outlast que era esconderse para sobrevivir en este juego o sea, lo despreciaron completamente también incorporaron una nueva dinámica que es buscar vendajes para recuperar salud lo que al principio me pareció muy interesante porque ya, vamos, te da angustia que ya no te puedas recuperar solo descansando pero es una dinámica que el mismo juego olvida conforme avanza por ejemplo, digamos que estás a punto de morir pues vamos, ya ves más borroso, corres más lento y eso súmale que te van siguiendo tres culeros entonces, eventualmente te van a alcanzar y te van a matar resulta que cuando revives en el checkpoint revives con la vida llena entonces, en un futuro es más fácil suicidarte para recuperar vida que estarte matando buscando vendajes de manera general, podríamos resumir que Outlast 2 comete varios errores que su predecesor no hizo y que en una campaña de más o menos 7 horas jugándolo sin prisa se puede reducir hasta una hora o hora y media por tanto relleno y desvío que tiene y todo esto se aprecia mucho más en el arco final del juego es más, sin mamar vamos al diccionario a ver qué significa desvío desvío, acción y resultado de apartar o apartarse una cosa o una persona de la dirección que seguía eso, eso, eso es Outlast 2 la calificación que le pongo al juego es está chido pero no tan chido y como recomendación general a gente que tiene Xbox mejor experiencia del 2020 a que lo regalen con Games with Gold porque realmente ahorita no se están perdiendo de nada especial ahora, déjenme acá abajo en la caja de comentarios qué les pareció Outlast 2 están de acuerdo con la calificación que le di o háganmelo saber por Twitter si todavía no me tocan por Twitter aquí se los dejo eso es todo de mi parte si el video les gustó denle like suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos y ya nos vemos en otro video bye